Estamos con el doctor Carlos Senalmor, el psiquiatra y psicoterapeuta, especializado en burnout laboral y tratamiento del estrés, ha creado su propio método para abordar ambos problemas. Le damos la bienvenida al espacio y le agradecemos, Carlos, por el tiempo que nos brinda. Hola, Leonardo. Encantado de estar aquí, compartir esta tarde contigo y espero que esto pueda servir a la gente que nos escucha. Bueno, el tema por el que te hemos citado es que queremos hablar de la relación laboral y de pareja, cuando se mezclan, cuando compartimos un espacio de trabajo con nuestra pareja y cómo eso puede o no afectar nuestra salud mental y la salud de la relación de pareja. Yo primero una consulta de curiosidad personal que es saber si recibís consultas a menudo de personas que tienen problemas de pareja porque comparten un espacio de trabajo. Es un problema que no es el más frecuente, siendo honestos, pero que a veces aparece y sobre todo más bien es un problema que acompaña al estrés laboral en general. A veces una persona con estrés laboral o con burnout, que está quemada de su trabajo, uno de los problemas es un problema de pareja que tiene que ver con el trabajo. Siempre pasa esto en salud mental, que a veces es difícil diferenciar la causa exacta del problema, pero está por ahí. Es un tema, bueno, sí que es un poco frecuente. Por ahí esto que nos comentabas de que, bueno, en salud mental hay que desentrañar la causa que está detrás del problema. ¿Cuánto se puede mezclar cuando uno comparte espacio laboral con la pareja de llevar los problemas familiares al ámbito laboral y viceversa? Que por ahí un problema que hay por compartir un espacio, un equipo de trabajo, después se terminan transfiriendo a la vida cotidiana. Y si hay algún método o método que existen como para generar los límites en esos dos espacios. Sí, bueno, primero hay que distinguir que no es lo mismo, por ejemplo, trabajar con tu pareja en la misma empresa, pero yo que sé, en departamentos diferentes o en proyectos diferentes, que por ejemplo, trabajar en casa, ¿no? En el mismo espacio de casa. Porque, claro, el tiempo que se comparte y el estrés que se puede generar es diferente, pero aquí hay una clave que es, o sea, en general para el caso hay una clave que es que en el burnout, en el estrés laboral, es súper importante desconectar del trabajo. O sea, tener un tiempo al día en el que no estés pensando en el trabajo. Y ese es uno de los principales problemas de las relaciones de pareja en las que compartimos trabajo. Y es que hay un elemento ahí, que es tu pareja, que te está recordando el trabajo todo el rato, ¿no? O te puede estar recordando al trabajo. Entonces ahí, pues sí que hay que aplicar unas medidas de prevención y a más importantes, que por ejemplo haya una norma que sea que no se habla del trabajo menos en el horario laboral. O si tenéis que hablar del trabajo, porque como decía, pues a lo mejor, yo qué sé, tenéis un emprendimiento juntos o algo así, pues tener reuniones para hablar del trabajo. O sea, que sean dentro del horario laboral o que sean al final de la jornada laboral para que se esté un poco estructurado. Porque es verdad que si tú estás en un fin de semana, un domingo con tu pareja y estáis hablando del trabajo, es que no estás desconectando, ¿no? Y eso sí que es un riesgo para tener más estrés laboral o para sufrir más burnout, ¿no? De hecho, justo me estoy acordando esto que te estoy contando en un... Yo tengo una newsletter, ¿no? Una lista de suscripción que les envío emails ahí a las personas para, pues, darles consejos sobre estrés laboral y demás, ¿no? De forma gratuita. Y entonces una vez, hace un tiempo, envié un email sobre este tema de la pareja y el estrés. Y mucha gente me respondió y me dijo, a mí el problema es que mi pareja me está recordando todo el rato al trabajo. O sea, que ese es el principal problema y lo que hay que evitar, sobre todo. Por ahí nos mencionabas el tema de que, bueno, ahora, desde los últimos años se ha vuelto más frecuente el home office y el teletrabajo. Y ha sucedido que parejas que no se veían gran parte del día porque estaban en trabajos diferentes, están trabajando en la casa, quizás para empresas diferentes o para empleadores diferentes, pero de todas maneras es como compartir un espacio físico laboral en la casa, aunque sean trabajos diferentes. Y por ahí hay a veces recomendaciones de parejas que trabajan juntas que tienen que ver con cuestiones físicas, de trabajar de espaldas entre ellos como para concentrarse y desconectar o crear una barrera, una especie de barrera física. O sea, ¿sería recomendable? ¿Es como una estrategia válida generar una división dentro de la casa quizás solo para el momento laboral, cuando los dos tienen teletrabajo? Sí, sin duda. De hecho, esto es una estrategia recomendable, que además lo dicen los estudios, aunque no te estés trabajando con tu pareja en casa. O sea, necesitas tener un espacio para trabajar diferente al resto del espacio de la casa. O sea, ya para ti, para ayudarte a desconectar, como decía antes, del trabajo. Y si encima trabajas con tu pareja, es importante separar esos espacios. También porque, igual que decíamos antes que es importante desconectar del trabajo, en una relación de pareja también es importante desconectar de tu pareja. A veces, ¿no? O sea, bueno, tiene que ser que tu rutina diaria no sea todo, todo con tu pareja, porque eso se sabe que no funciona bien, ¿no? Entonces, si tú trabajas en la misma habitación con tu pareja y os estáis viendo todo el rato, al final es que no tienes un espacio para ti personal de independencia, que es necesario. Obviamente, pues si vives en el centro de Madrid y tu casa tiene 30 metros cuadrados, pues a lo mejor la solución es mirar cada uno hacia un lado, bueno, independizarlo como se pueda, pero sí que sería algo que hay que buscar y, bueno, y también tener claros los horarios del otro en ese sentido, ¿no? Y que... Y luego, bueno, aquí hay algo muy importante que es que para trabajar bien necesitamos concentrarnos. Que esto que digo parece muy obvio, pero no es tan obvio, ¿vale? Porque las empresas, pues muchísimas veces la gente trabaja y tiene muchísimas distracciones, ¿no? Pues el típico chat de empresa que te está saltando cada dos segundos o los compañeros que vienen a interrumpirte, o sea, esto no se cuida lo que se debería y eso lleva mucho a las personas al estrés, porque tú estás centrado en algo y te están rompiendo todo el rato o la concentración. Entonces, si trabajas con tu pareja, eso hay que cuidarlo también, ¿no? Si tu pareja te quiere hablar o te quiere decir cosas. Encima, que si es tu pareja, pues esto yo lo he experimentado en etapas que he trabajado con mi pareja, pues claro, te da cosa, ¿no? Porque no quieres escucharle porque es tu pareja, obviamente, ¿no? La quieres escuchar. Entonces, bueno, se pone incluso más difícil. O sea, que bueno, hay que tener claro que esa separación es natural, es necesaria y aunque incluso no vivirás con tu pareja, ya digo, pues separar un espacio laboral es importante. Y por ahí pensaban que también se suma, y tú que eres experto en el tema del burnout laboral, es como un elemento más, muchas veces las cuestiones, bueno, económicas, ya sea que sea una crisis general donde uno ve que hay despido o hay mayor parón de trabajo. Por ahí, si es saludable o beneficioso hablar con la pareja, aunque no exista un despido en puerta, pero bueno, si uno ve a lo mejor trabajan en el mismo lugar y se sabe que hay despidos, reorganizaciones en la empresa. Los dos trabajamos quizá en el mismo lugar, tenemos miedo de que los dos nos quedemos sin trabajo. Si es bueno preocuparse y generar un plan a futuro, un plan B de salida, o quizás es adelantar algo y no tiene sentido y nos puede generar más estrés. Bien. Entonces, esto es muy interesante. Justo el otro día, dos personas que yo trabajo, le estoy ayudando a una abogada a salir del burnout y que está haciendo mi programa y tal, y su pareja también es abogado y trabajan en la misma empresa. Y la empresa no va muy bien, entonces el tema tiene pinta de que va a acabar mal. Y justo hablábamos de este tema, ¿no? Y entonces, bueno, ya hay tres claves, diría, que hay que tener claras. Esto, lo primero es que si hay un problema que puede llegar, aunque tú pienses, aunque tú digas, yo no lo voy a pensar, tu mente lo está pensando inconscientemente, o sea, es inevitable, ¿no? Entonces, esto es como en medicina, cuando yo estudiaba medicina, te decían, tienes que dar las malas noticias a los pacientes, porque aunque tú pienses que le va a generar eso un estrés, al revés, le va a relajar, porque va a entender lo que le está pasando, ¿no? Si no a alguien que le duele aquí, tiene un cáncer, y no se lo dices, pues va a estar dándole vueltas y se va a angustiar más, ¿no? Entonces, aunque a veces nos cueste hablar de temas complicados, es mucho mejor centrar el tema, porque eso te va a dar una sensación de control hablarlo y tener un plan preparado. Y además, cuando haces eso, tu inconsciente, en vez de ver las cosas catastróficamente, empieza a planear también, que esto es algo curioso, pero sucede así. O sea, se empiezan a ocurrir ideas de, bueno, pues si no estoy en esta empresa, pues mi idea está a otra, bueno, y empiezas a elaborar un plan B, que puede ser que lo crees tú o que se te vayan ocurriendo ideas. Entonces, bueno, al final, aumentar la sensación de control te va a relajar y si pudiera, encima, haber problemas ahí de pareja, porque ese tipo de momentos de estrés, pues a veces son un problema para la pareja, pues la reduces más, ¿no? Y la pareja, pues en equipo, puede pensar problemas y de hecho, pues mucho mejor, ¿no? Porque un problema pensado entre dos personas, en general, hay mejores soluciones, ¿no? Y es distinto cómo se afrontan estas situaciones o las herramientas que podemos tener o que nos puede dar un profesional para afrontar estas situaciones, de acuerdo a nuestra edad. Por ahí hay encuestas donde se ve que a lo mejor la generación Z, los más jóvenes, toman con más relajo, con más comodidad el hecho de trabajar con una pareja y por ahí a mayor edad y desde los milenios en adelante son más reticentes y ya se sienten más incómodos. Digo, ¿es diferente? ¿No es lo mismo trabajar con una pareja a los 25 que trabajar a los 50? Sí, efectivamente, ¿no? Los estudios muestran que los más jóvenes, ¿no? La generación Z, están más abiertos a trabajar con su pareja, que yo creo que hay dos factores, ¿no? Un factor yo creo que es que son muy jóvenes y todavía no han experimentado ciertas cosas en la vida, pero bueno, eso no sé. Pero otro seguro es que tienen una visión más abierta del trabajo, ¿no? Entonces, cuanto más mayor es la gente o... Bueno, no siempre, pero la cultura del trabajo o las ideas sobre el trabajo de generaciones más mayores suelen tener una visión de lo profesional, pues, concreta, ¿no? Y en general, pues, que suele ser algo que un profesional, un buen profesional, pues, tiene que ser un poco frío, tener las emociones a raya, ver las cosas muy adulta o analíticamente, y claramente las generaciones más jóvenes no son así, ¿no? De hecho, las generaciones Z y tal piensan más en, mira, lo primero es mi vida y luego el trabajo. O sea, ya para empezar tienen ese tipo de visión, ¿no? De la vida. Entonces, es lógico que vean el tema de la pareja de una forma más abierta y más abiertos a experimentar. Así que, bueno, yo siempre digo que unas generaciones y otras lo que debemos hacer es aprender unas de otras, ¿no? Porque creo que los nuevos vienen a traer ideas nuevas y originales, y los más mayores, pues, tienen que enseñarnos cosas también de su experiencia. Pero, bueno, que todos tenemos algo que aprender. ¿Y cómo juega por ahí el... que también creo que también tiene que ver con la edad? Quizás no. Pero, bueno, también influye el hecho de tener o no tener hijos y la edad que van teniendo los hijos en esos distintos momentos en una pareja que trabaja y comparte espacio de trabajo. Digo, no es lo mismo tener los bebés y compartir el espacio de trabajo que tener chicos de 15, 16 años y compartir el espacio de trabajo. Digo, puede ser un factor más para tener un hijo de este estrés y este Bernardo. Total. Los hijos, en general, son un factor malo para el estrés. Aunque, a ver, obviamente es una... pues, algo muy bonito, una gran experiencia en la vida. Pero, bueno, yo mucha gente, de hecho, que atiendo con el tema de estrés laboral y de burnout, empiezan con su crisis después de tener su primer hijo o su segundo hijo, ¿no? Porque, claro, es un añadido a la carga que ya tiene, ¿no? De trabajo. Y de estrés y de la carga de la vida y de, bueno, ¿no? De la gente que vive en grandes ciudades. Pues, todo es estresante. Entonces, el tema de los hijos y compartir el espacio de trabajo, ahí, obviamente, ahí está ese factor añadido de que hay que hacer más malabares para gestionarse. Pero, a veces, sí que puede ser algo positivo porque entiendes mucho mejor los horarios del otro. Incluso, te puede permitir gestionar el tiempo mejor, también, ¿no? De gestionar, hacer una gestión más creativa del tiempo, más ajustada. Y ahí puede ser positivo. Claro, todo depende porque, pues, justo esta pareja que te decía de abogados, claro, tienen unos horarios horribles de trabajar muchísimas horas y no ayuda a que los dos trabajen tanto, ¿no? O parejas que viajan mucho. Al final, eso, obviamente, pues, claro, puede afectar negativamente a la crianza porque los padres no tengan suficiente disponibilidad, ¿no? Para sus hijos. Pero, bueno, sí que puede haber este punto positivo de entender mejor al otro y poder organizarse mejor. Por ahí, como mencionabas, el tema de estos trabajos, que todavía no lo tocamos, que es el tema de los trabajos que implican desplazamientos o viajes, o viajes, digamos. Los dos trabajan para la misma empresa, comparten algunos días del mes o unos días de la semana, pero una de las dos partes tiene que viajar porque es viajante, porque es visitador, dentro de la misma empresa. Supongo que puede funcionar tanto como un factor más de estrés o quizás también como un factor protector en el sentido de que es la posibilidad de no estar en el mismo espacio físico por más de estar en el mismo trabajo. Sí. En mi experiencia, lo que yo veo desde mis pacientes, ¿no? Y las personas que atiendo, es que los viajes, si son pocos, están bien porque te permiten de vez en cuando desconectar, hacer algo diferente. Pero claro, las personas que viajan tres, cuatro veces al mes es demasiado, ¿no? Porque ir más con hijos complica muchísimo la logística. Encima, los viajes no son siempre, yo qué sé, los mismos días, ¿no? Son, pues, un día te ocupan media semana, otro día te ocupan tres días y tienen que estar todo el rato readaptando los horarios, ¿no? Y esa gente tiene mucho estrés, realmente, ahora que eso les produce estrés. Pero bueno, un poco sí que, desde luego, yo lo veo muy saludable porque te ayuda a crear un espacio diferente y, bueno, variar, desconectar, que siempre es saludable para el estrés, claro. Carlos, te hago una última pregunta, que sería, ¿cuáles serían esos signos o síntomas que uno debería percibir o prestar atención? Te lo pregunto como experto en burnout, tanto si uno trabaja con la pareja como si no trabaja con la pareja, para decir, puede que esté entrando en burnout y necesite una consulta, una consulta profesional. Bueno, pues, ahora en pregunta, hay que entender que el burnout es el estrés laboral que muchas personas tienen cuando ese estrés ya empieza a dañar tu cuerpo y tu mente o empieza a ser ya tóxico. Y esto es un problema súper frecuente, realmente, ¿no?, en la sociedad. Entonces, sobre todo, hay tres síntomas claves que, además, la Organización Mundial de la Salud tiene el burnout incluido en su clasificación internacional de las enfermedades, ¿no? Y ahí están los síntomas que son el burnout. Y, básicamente, pues, son tres. Uno es el agotamiento físico, que es cuando te despiertas por las mañanas y estás ya cansado y empiezas a tener cada vez menos energía para ir al trabajo. Entonces, ese agotamiento físico y mental también, porque también a nivel mental te concentras peor, tienes fallos de memoria, cada vez te cuesta más motivarte, ¿no?, para lo que haces. Cuando eso va avanzando, aparecen problemas físicos de todo tipo, que yo ahí es que veo de todo. O sea, problemas de estómago, problemas de piel, lesiones deportivas, bueno, muchísimas cosas porque tu cuerpo por el estrés empieza a deteriorar. Problemas de tensión arterial también, eso es súper frecuente. Y luego, eso sería un bloque. Luego, otro bloque es la desconexión emocional del trabajo, que es lo que llaman a veces la despersonalización, que es cuando tu trabajo ya te deja de hacer ilusión y te da igual. Entonces, te vuelves lo que se llama un poco cínico. O sea, que ya es como, me da igual si sabe bien o si sabe mal, ¿no? A lo mejor algo que tú estabas muy involucrado antes, ya te sientes frío con respecto al trabajo o incluso te molestan las cosas del trabajo, ¿no? Esto, por ejemplo, cuando, yo que sé, un profesional sanitario o un profesor, cuando ya sus alumnos o sus pacientes son una molestia, o sea, un poco como el enemigo que les pasa mucho porque se queman mucho, pues ahí es un síntoma de burnout, ¿no? De desconexión. Y ya por último, pues está lo que se llama la falta de realización personal, que es cuando tu trabajo no te llena. Un trabajo, a lo mejor que antes te llenaba muchísimo, te deja vacío. Y eso, pues, claro, desorienta mucho porque algo a lo que le estás dedicando mucha energía al final te deja un vacío y no tienes como un retorno, ¿no? Por toda esa energía que estás dando. Y, bueno, esto es algo, pues, que a veces está muy relacionado con que la persona ya está tan cansada que ya no es eficaz en lo que hace. Entonces, bueno, va un poco por ahí. Entonces, bueno, esto en resumen serían los tres síntomas principales del burnout, que son bastante típicos y no todo el mundo tiene por qué tenerlos todos a la vez, pero, bueno, en general suelen ser de esta manera, suelen aparecer. Clarísimo, Carlos. ¿Dónde te podemos encontrar? En internet y en tu consulta. Pues lo que invito sobre todo a la gente es en carlosgenalmor.com a que se suscriban a mi newsletter o este email diario que envío, que es totalmente gratuito. Y allí, pues, voy dando consejos, historias inspiradoras, también un poco de mi vida, porque yo sufrí burnout de forma bastante grave. Entonces, también hablo un poco de mi historia, de lo que he aprendido, de esa experiencia. Y, pues, ahí en la newsletter voy dando información sobre cómo les puedo ayudar y demás. Y en internet, pues, me pueden encontrar en mi canal de YouTube, en mi página web. Pero, bueno, sobre todo invitarles ahí a carlosgenalmor.com, que se van a llevar un montón de información y de consejos y de historias inspiradoras que les van a ayudar. Bueno, estuvimos con Carlos en Almor. Te agradecemos mucho por tu tiempo, que has ajustado y que nos lo has brindado por un momento para compartirnos un poco de tu conocimiento. Un placer, Leonardo. Un abrazo y gracias. Un abrazo, saludos.